La verdad que bien, contentos, con buenos ánimos, sin lugar a dudas. La verdad que estamos en una situación de privilegio. Y bueno, estamos tratando de disfrutar con la responsabilidad del caso que conlleva. Usamos los primeros días para recuperar soldados porque veníamos de 8 partidos en 15 días, lo cual tiene una carga y un desgaste físico muy importante. Así que los primeros días lo utilizamos para eso. Ya ahora terminando de pulir algunos detalles de nuestro juego y enfocándonos en el rival para lo que viene. La verdad que es una institución similar a nuestra en cuanto a que mantiene a cierta idea y un trabajo hace bastante tiempo con un entrenador también que ha tenido un recorrido importante. Y bueno, también ellos tienen la posibilidad que varios jugadores se repitieron temporada a temporada. Se conocen muchos errores definidos. Yo creo que eso ha sido una virtud por lo cual lo llevó hoy a esta situación de poder definir el torneo. Yo creo que hubo una readaptación constante en primer lugar. Y bueno, hemos sufrido la baja de dos jugadores importantes en nuestro equipo. Y de alguna manera suplimos eso sin lugar a dudas con Bloso ni Lema. E Isola también, que nos han dado un salto de calidad. Los jugadores que se fueron también, la calidad que tenían sin lugar a dudas es indudable. Pero también hacía mucho al grupo y por eso hoy siguen también formando parte del grupo. Yo creo que por ahí esa readaptación constante también se pudo dar por esa ausencia de egoísmo en el plantel. Y haber trabajado a lo largo de todo este tiempo generando un equipo lo más largo posible. Entonces ha sido mucho más fácil también gracias a la actitud de los jugadores. Y el compromiso y el respeto sobre todo al plan de juego.